Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos cómo descalcificar tejidos con una solución de EDTA al 0.5 molar. Una característica peculiar que tienen muchos organismos marinos, en particular invertebrados marinos, es que presentan estructuras calcáreas como parte de sus estrategias para darles firmeza o protección o para facilitar su movimiento. Generalmente es para darles protección. Desafortunadamente, cuando se presentan estas estructuras dudas, como son las testas o las espinas de los erizos de mar, como el que te presento, esto hace que sean imposibles de trabajar para realizar cortes histológicos. Para descalcificarlos y retirar esas estructuras calcáreas, vamos a utilizar en este ejemplo una solución de EDTA al 0.5 molar. Para prepararla, vamos a requerir diluir el EDTA en agua destilada, en 800 ml de agua destilada, con 186.1 gramos de EDTA. Aquí tenemos un matraz. Desafortunadamente no tenía otro matraz disponible en ese momento, así es que nos va a quedar un poco ajustada la disolución. Yo te recomendaría tener un vaso precipitado más grande, un matraz de mayor capacidad, si es que lo vas a realizar en un matraz Erlenmeyer como este. Aquí se están agregando los 800 ml de agua destilada. Y aquí tenemos el EDTA, la botella donde viene la sal. Y para comenzar con la preparación de la fórmula descalcificadora, vamos a agregar 186.1 gramos de EDTA, que es ácido etilén de amino tetracético. Agregamos poco a poco y vas a notar que el EDTA no se va a disolver directamente en los 800 ml de agua, sino que va a quedar como si fuera una solución sobresaturada. Queda en una solución sobresaturada, a la cual vamos a necesitar agregarle un componente adicional para que este EDTA se pueda disolver. De lo contrario, podemos estar agitándolo hacia mano o agitándolo con una parrilla, con agitador magnético, y de todas formas no vas a lograr la disolución de la sal. Para ayudar a la disolución vamos a agregar 18 a 20 gramos de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio al colaborar con una alcalinidad más alta a esta disolución va a permitir que finalmente este EDTA se disuelva completamente. Aquí ya lo teníamos pesado, en este caso fueron 18.5 gramos. Está un poco húmedo el ambiente, no debí haber utilizado ese embudo. El hidróxido de sodio toma mucha agua rápido en el lugar donde estaba preparando la disolución y necesité una cuchara para asistirme y para después sacar algunos cristales que se quedaron en el embudo. No uses ese embudo o utiliza un embudo de boca mucho más ancha que el que yo tenía aquí en el ejemplo. Ya que tenemos las dos sales disueltas, lo único que queda es igualar el volumen de la solución que ha crecido un poco hasta un litro, una cantidad aproximada para que dé un litro de solución total y agitar continuamente hasta que se dé esta disolución. En este caso, cuando estaba preparando esta preparación descalcificadora no contaba con otra cosa para agitar, no tenía un agitador magnético que hiciera este trabajo por mí si lo tienes, utilízalo sin dudar, no te preocupes por ello porque es muy largo el tiempo que debes esperar para que se dé esta disolución y que ya no quede nada suspendido en el fondo del matraz en este caso yo tenía únicamente una cuchara larga, bien lavada desde luego y lo que hice fue cada vez que estaba cerca del matraz con la solución de DTA pues agitar, agitar cada vez un poco el matraz, un poco con la cuchara aquí te estoy poniendo un vídeo con la velocidad aumentada 15 veces y con un cronómetro para que veas que realmente es larga esta disolución te recuerdo que las soluciones descalcificadoras se utilizan en el caso de la histología para biología marina cuando estamos trabajando con organismos de estructuras calcares puedes utilizar esta solución para descalcificar coral para descalcificar equinodermos para descalcificar las partes calcáreas de pequeños moluscos conchas muy pequeñas, salen muy bien también puedes utilizar esta solución para descalcificar huesos, espinas, algunas escamas yo te recomendaría el EDTA utilizarlo cuando necesites una descalcificación lenta que no urja la disposición del tejido porque vas a tardar mucho en esta solución puedes tardarte a descalcificar completamente hasta una semana o dos semanas de inmersión de incubación en esta solución descalcificadora entonces debes de estar muy consciente primero con el tiempo y segundo para que vas a utilizar los tejidos que estás descalcificando si solamente quieres hacer histología simple con técnicas de rutina en realidad no necesitas pasar por una descalcificación con EDTA tan lenta lo puedes inmersir directamente en ácido clorhídrico como te voy a mostrar también aquí mismo en el canal pero si vas a necesitar tener un mayor cuidado piensas en el mundo de histoquímica o algunas técnicas compatibles con la descalcificación de EDTA pues sí te recomiendo y pues vale la pena tardarte el tiempo para realizarlo aquí aquí ya estamos viendo como la solución en el matraz cuando volvemos a agitar se ve cada vez más transparente ya se ve muy poco residuo bueno en realidad no es residuo, se ve muy poca sal precipitada en el fondo del matraz y cuando ya tenemos esta apariencia puede ser el momento de recoger la disolución y dejar que se termine de disolver así en reposo puede durar en reposo una noche o seguir agitando otra hora aquí hasta que termine la disolución yo lo voy a dejar en reposo durante la noche después de haber agitado una última vez para que no deje nada de sales en el fondo del matraz y ya poder aplicar esta disolución en los tejidos animales en el tejido del erizo que te estaba mostrando al principio del vídeo la idea es que el tejido ya no mantenga estructuras calcificadas y que los podamos cortar, disecar y procesar histológicamente como un tejido estándar entonces te recuerdo que aquí es muy importante que el tejido haya estado fijado previamente le agregamos CDTA y después de dos semanas a los mismos ejemplares del erizo que estabas viendo al inicio del vídeo como puedes ver ya están blandos, están suaves tienen la testa completamente descalcificada parece que estuvieran hechos de gelatina mira aquí se puede levantar la testa sin dañarla con mucho cuidado se ven los intestinos adentro la linterna de Aristóteles todo su aparato bucal se ve que las espinas ya están completamente suaves parecen pequeños como si fueran pequeños tentáculos las bases de las espinas ya están listas también aquí cuando levantamos la testa alcanzamos a ver el intestino de las gónadas por aquí estamos viendo que ya se pueden cortar los canales ambulacrales se pueden cortar la base de las espinas ten mucho cuidado cuando estés trabajando con invertebrados descalcificados porque se vuelven muy frágiles las estructuras cuando se descalcifican mira aquí ya tenemos otra vez intestinos, gónadas, interna de Aristóteles, aparato bucal y todo listo para hacer las disecciones y poderlas procesar y realizar cortes por técnicas de rutina se pueden procesar por parafina o por resina normal si tienes alguna duda te puedes contactar con nosotros y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo y ahora también en instagram y en tiktok donde resubimos contenido o lo recuperamos de lo que vamos experimentando si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon o aquí mismo haciéndote miembro de este canal continúen repasando, estudien de otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego